Las complejidades del comportamiento humano se desentrañan en las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene. Este fascinante tratado de psicología social nos sumerge en los intrincados mecanismos que rigen nuestras acciones y decisiones. Greene, con su característica agudeza, explora 18 leyes fundamentales que abarcan desde la irracionalidad hasta el narcisismo, ofreciendo una visión profunda de nuestra psique. El libro se sitúa en la intersección entre la psicología, la historia y el desarrollo personal. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, Greene ilustra cómo estas leyes se manifiestan en nuestras vidas cotidianas. Los lectores se convierten en protagonistas de su propio viaje de autodescubrimiento, enfrentándose a verdades incómodas sobre sí mismos y los demás. Entre los temas principales, destaca la exploración de cómo nuestras emociones influyen en nuestras decisiones, a menudo de manera irracional. Greene también aborda el impacto de la tecnología moderna en nuestro comportamiento, analizando cómo las redes sociales pueden amplificar nuestras tendencias emocionales. Lo que distingue a esta obra es su enfoque práctico. No sólo expone teorías, sino que ofrece estrategias concretas para mejorar nuestras relaciones, toma de decisiones y autoconocimiento. Greene nos desafía a desarrollar una mayor empatía y a controlar nuestras emociones, proporcionando herramientas para leer las intenciones de los demás y protegernos de la manipulación. El libro nos invita a reflexionar, ¿estamos realmente preparados para enfrentar la cruda realidad de nuestra naturaleza humana? ¿Cómo podemos usar este conocimiento para mejorar nuestras vidas y relaciones?